Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Claudia Martínez. Yo represento la empresa Apalanca Panamá y fui participante muy activa de esta rueda de negocios organizada por CIECA y ProPanamá, a quienes quiero darles las gracias infinitas porque fue un evento súper bien organizado. Mi experiencia es totalmente positiva. Siempre fue súper puntual. Las reuniones, la plataforma muy asequible, los prospectos como tal muy receptivos y nos vamos muy contentos por los resultados que vamos a obtener en el futuro Dios mediante. Entonces espero que sigan haciendo este tipo de actividades que, sobre todo en este tiempo de pandemia, que incentivan a las empresas a darse a conocer y poder hacer futuras relaciones. Muchas gracias y Dios los bendiga.